Muy bien, son las 8 o 5 minutos en la amada Bogotá. Este lunes arribó al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá Camilo Torres Martínez, mejor conocido como Fritanga, quien había sido requerido, recordemos todos, por los Estados Unidos para responder por el delito de narcotráfico. Alias Fritanga habló a los medios de comunicación una vez tocó el suelo colombiano. ¿Qué fue lo que dijo Edixon? Cuéntenos. Hola Jonathan, buenas noches. El hombre aseguró al llegar al país que ya pagó por el delito de narcotráfico y que no deberá pedirle perdón a nadie. Al llegar a Bogotá deportado desde los Estados Unidos, Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, se refirió ante los medios de comunicación. Lo que tengan derecho lo pedimos. En narcotráfico ya pagué por eso y no tengo por qué pedirle perdón a más nadie. Alias Fritanga llegó custodiado por agentes de la Dijín y fue recibido por Migración Colombia, entidad que se encargó de verificar la plena identidad del ciudadano, ya que hay que recordar que Torres fingió su muerte falsificando el registro civil de defunción, lo que dificultaba la tarea toda vez que el número de su identificación ya había sido cancelado. No tiene órdenes de captura vigentes y lo pondremos a disposición de las autoridades correspondientes, tanto de la Fiscalía como de la Policía Nacional. Alias Fritanga es recordado porque fue capturado en una extravagante fiesta en la isla Múcura. Además, deberá responder en el país por una condena de 21 años por el delito de narcotráfico y por el delito de falsificación de documento público. ¡Gracias!